Yo soy Stuart de Arcanos.com ¿Será la mejor decisión? ¿De qué te hablo? Libra, dinero, negocios, finanzas. Estarás en una disyuntiva complicada. Dos caminos frente a ti. Dos posibilidades. Dos opciones mutuamente excluyentes. ¿Qué hacer? ¿Por dónde me voy? Bueno, yo lo que te digo es que vas a tomar la decisión correcta. El camino adecuado. Y esto pasa por detener lo que estés haciendo en estos momentos. Porque está más que claro que no es todo lo rentable que debería. No te da lo que necesitas. No te da lo que mereces. La vida tiene de parado algo grande para ti. Pero claro, solamente llegarás a esta situación si decides bien. Y en este caso, el factor tiempo no debe resultarte apremiante. Nada de acelerarse. Nada de ser impacientes. Nada de pretender resultados rápidos. Porque esos son precisamente los que menos dinero te harán ganar. Yo sé que esto encontrará resistencia. Habrá personas que estarán en contra, muy posiblemente personas amigas, que al parecer han apostado por esto, han invertido, te han ayudado, han creído en ti. Pero esto no quiere decir que les vas a abandonar. Así que antes de tomar cualquier decisión, recuerda que esto no debe ser unilateral. Tiene que ser concertado. Tienes que demostrar tanto tus razonamientos, tus justificaciones, los datos en que te bases, como el escenario futuro en el cual sabes que no solamente tú ganarás, sino todos. Entonces, hazles cómplices de esto. Que lo entiendan. Así como creyeron en ti en la situación anterior, ahora también tendrán que hacerlo. Pero tendrás que demostrarlo. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. No patees el tablero de que te hablo, Libra Trabajo. Mucho cuidado con todo tipo de decisiones apresuradas en cuanto a dejar tu empleo, renunciar. No solamente porque quizás sea arriesgado en cuanto a que no obtendrías algo rápido, un cambio, una nueva opción y así la tuvieras. Puede que no sea muy firme. Cuidado con eso también. Sino porque la decisión que tomes estaría sustentada en cuestiones erróneas, tergiversaciones de tu parte, malentendidos, cosas que no quedaron del todo claras, que no se comprendieron bien. Entonces, antes de patear el tablero, como digo en la intro, que es mejor no hacerlo, recapacita, piensa bien, vuelve a preguntar, vuelve a indagar, aclara todo aquello que por ahora es solamente un mar de suposiciones en el cual puedes terminar ahogándote. Mucho cuidado con eso. Cualquier camino que elijas tendrá que ser sobre bases sólidas, muy bien pavimentado. La felicidad está por otro lado. ¿De qué te hablo? Libra, amor, solteros, aquellos que están solo buscando pareja. Es mejor que no te ilusiones con una persona que a la larga no está demostrando tanto como crees, tanto como supones. Francamente, yo diría que te estás conformando con muy poco y no lo tomes a mal, no te sientas afectado por una afirmación tal. Es simplemente la realidad. Y tiene sentido, se comprende, dado el impacto emocional que en cualquiera genera la soledad. Lleva a esto, a aceptar prácticamente lo primero que venga, porque eso siempre es mejor que nada. Pero en este caso yo te digo que no es necesario conformarte con la primera persona que aparezca. Hay alguien realmente valioso, luminoso en tu futuro. Una persona que compensará todas tus horas de soledad, todo lo que has sufrido, todo lo que has padecido. Y que te hará conocer sentimientos que incluso creías que jamás llegarías a sentir. Toda una sorpresa, toda una revolución en tu vida. Así que no aceptes migajas, pues la vida te dará el pastel entero. Llegarán a un acuerdo. ¿De qué te hablo? Libra, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Con la mejor voluntad, con la mejor intención, se entenderán. Y por fin, una serie de cuestiones que, en su momento, hasta pueden haber llevado a micro rupturas, por fin se van a resolver. Y esto será señal de madurez, de haber alcanzado un estado emocional realmente estable, en el que ya no estamos para juegos, ya no estamos para tonterías, y en el que las prioridades ahora son claras. Tendrá mucho que ver también el hecho de que a ambos, cada quien en lo suyo, la vida les habrá golpeado. Y esto hará que abran los ojos a otras realidades, se comparen con las vidas de otras personas. Y es ahí cuando uno dice, oye, en verdad tan mal no nos iba, ¿no? Fíjate lo que ocurre aquí, lo que le pasa a tal, a cual, en fin. Uno siempre aprende cuando sale al mundo y observa lo que hay. Cuando uno amplía su panorama. Cuando uno no se encierra en sí mismo. Felizmente, ustedes no harán eso. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.